¡Eh, eh! ¡Mira qué cosa más rica viene por ahí, chico! Hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Paquito, nos conocemos, tú y yo partimos la vana ¿Cómo? A mí no me acuerdo, no sé qué tú pienses Pero vengo dispuesto pa' que refleje mi mente Yo le dije Hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Paquito, nos conocemos, tú y yo partimos la vana ¿Qué cosas? A mí no me acuerdo, no sé qué tú pienses Pero vengo dispuesto pa' que refleje mi mente Me dijo Fue en aquellos carnavales Que tú estabas charanqueando A las tres de la mañana Tú a mí me estabas mirando Yo me puse sabrosona Te devolví la mirada Y ahora tú no recuerdas Tú no te acuerdas de nada ¿Qué jugada? Hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Paquito, nos conocemos, tú y yo partimos la vana ¿Qué cosa? A mí no me acuerdo, no sé qué tú pienses Pero vengo dispuesto pa' que refleje mi mente Creo que voy recordando sin olvidar un detalle Me dijiste yo contigo Me dijiste yo contigo Sigo de fiesta en la calle Nos tomamos tres cervezas Después cambiamos farrón Se nos subió la cabeza Y se formó el vacilón Ya me acuerdo Hola, ya me acuerdo Como te llamas Recuerdo que aquella noche hicimos cositas malas Hola, ya me acuerdo Como te llamas Y tu mamita tiraste la casa por la ventana Hola, ya me acuerdo Como te llamas Tú eres la cenicienta de aquella noche que se pasó de las doce Hola, ya me acuerdo Como te llamas Qué mala eres, Juliana Aquella noche cerraste la vana Sabroso Como me gustó Me gustó Aquello que me hiciste Lo que hiciste Recuerdo que aquella noche Esa noche Esa noche Me diste lo que me hiciste Qué rica te la pusiste Como me gustó Me fascinó Aquello que me hiciste Y me encantó Recuerdo que aquella noche Me diste lo que me hiciste Mamita Esa noche Te decidiste Como me gustó Aquello que me hiciste Me transformó Recuerdo que aquella noche Me diste lo que me hiciste Y como te pusiste Oye Te diste lo que me hiciste ¿Seguro? Te portaste mal Me relajo Me hiciste lo que hiciste Y cómo te pusiste, deciste lo que metiste, me cortaste mal, me hiciste lo que me hiciste, y cómo te pusiste, deciste lo que metiste, me cortaste mal, me hiciste lo que me hiciste, y cómo te pusiste. Y ahora que me abrió, porque usted abusó, sacó provecho de mí y me cansó. Cada hora me enredaste, tu recuerdo me amenaza Ay, dime qué voy a hacer con la mujer que tengo en mi casa Cada hora me enredaste, tu recuerdo me amenaza Ay, dime qué voy a hacer con la mujer que tengo en mi casa Mano para arriba lo mío Raca, a mí me gusta tu bachata Pero si me coge mi mulata me mata Raca, a mí me gusta tu bachata Pero si me coge mi mulata me mata Raca, a mí me gusta tu bachata Si me coge, me van a colgar de la mata Raca, a mí me gusta tu bachata Pero si me coge mi mulata me mata Raca, oye flaca Mira que tú eres sata Rony, Iraisel, Pizalian Raca, Rae, Zulí, Sheila, Aris, Yandira, Aileen, Soyme Raca, a mí me gusta tu bachata La placa de Italia, weu México, Argentina, España Raca, a mí me gusta tu bachata Raca, a mí me gusta tu bachata Raca, a mí me gusta tu bachata Raca, a mí me gusta tu bachata